Denuncia el secretario general de gobierno extorsión telefónica, le siguen interviniendo la línea, esta vez con llamadas a los candidatos a gobernador. Se descarrilan los candidatos de Movimiento Ciudadano, anuncian apoyo al proyecto de Alejandro Tello, furioso Javier Calzada, pero sin orden en la casa. Candidata Judith Guerrero denuncia campaña negra, agresiones y descalificativos a su persona. Rafael Flores afirma que Morena va en tercer lugar. 671 robos de vehículos en Zacatecas, según datos publicados por la Procuraduría General de Justicia. En Fresnillo, un hombre murió instantáneamente al impactarse en su motocicleta contra la barda. Ni los peluches se salvan, aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un oso donde transportaban droga directo a los Estados Unidos. Un terremoto sacudió Tokio y gran parte del este de Japón, anuncia el Servicio Geológico de Estados Unidos. No hubo riesgo de tsunami. Decomisan el mayor cargamento de cocaína en la historia. Al menos 8 toneladas fueron incautadas por la policía colombiana. Esta y más información, hoy en Reflector Noticias de México Explorer.